Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Continuamos con las palabras del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Gobernador, bienvenido. Esta es nuestra bella tierra, esta es Júcuta, este es el calor que nos acompaña a todos los Norte Santanderianos y que además nos enorgullece porque es el calor que brinda cada uno de sus habitantes y más hoy cuando nuestros corazones se llenan de alegría y de esperanza, cuando somos capaces de presenciar que sólo a través de la unidad, del esfuerzo conjunto, de la juntanza, escuché en estos días esa expresión de una persona que representa a los indígenas en Colombia. La juntanza es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender que entre todos somos capaces de sacar adelante grandes proyectos, grandes retos, grandes sueños como este. La obra más importante de los últimos 10 años, no sólo en Norte de Santander, sino en Colombia. Señor Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, reciba un saludo especial usted y por su intermedio a un hombre a quien llevamos en el corazón recordaremos siempre y que hizo historia del Norte de Santander, el presidente Iván Duque Márquez. Señor Vicepresidente de Desarrollo, Proyectos y Perforación de nuestra empresa querida Ecopetrol, un saludo especial a Jürgen López, a Natacha Vendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, una cordial bienvenida a doctora Natacha. Saludo muy especial a María Eugenia Giraldo, gerente del Hub de Ecopetrol en Bogotá, a Diana Escobar, Vicepresidenta de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, un saludo muy especial a los honorables representantes a la Cámara por el Norte de Santander, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Juan Felipe Corzo, un saludo muy especial a los señores alcaldes del área metropolitana de Cúcuta, al alcalde metropolitano el ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, a José Miguel Bonilla Castiblanco, a Carlos Julio Xocha Hernández, alcalde de Villa del Rosario, a Antonio José Marín, alcalde de San Cayetano, a los honorables diputados de la Asamblea de Norte de Santander, Luis Alberto Otero y Rafael Cáceres. Un saludo, un reconocimiento, un agradecimiento y nuestra más sincera expresión de solidaridad con nuestra Policía Nacional, a usted, Coronel John Robert Chavarro, por favor permítanos que por su intermedio expresemos ese sentimiento de cariño, de respeto y de solidaridad por nuestra Policía Nacional. Al Coronel Ángel Carvajal Rojas, jefe del Estado Mayor de la trigésima Brigada del Ejército Nacional, al Teniente Coronel Carlos Andrés Carvajal, comandante del Grupo Masa del Ejército Nacional, al Doctor Freddy Villán, delegado de la Procuraduría Regional, a las personas que hoy no están con nosotros, pero quiero mencionar de manera especial, a Francisco Bermón Galvis, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, al Doctor Jairo Mendoza Ferreira, gerente del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, a José Miguel González, gerente general de Centrales Eléctricas de Norte de Santander EPM, a José Antonio Lizarazo, gerente de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, EIS Cúcuta, a Jorge Sánchez, rector encargado de nuestra Universidad, Francisco de Paula Santander, saludo muy especial a Estefanía Colmenares, directora del diario La Opinión, a los honorables concejales de San José de Cúcuta, de Patios y de Villa del Rosario, un saludo muy especial a los integrantes del Gabinete Departamental y Municipal, un saludo, un reconocimiento y un agradecimiento a todo el equipo de Ecopetrol y sus aliados estratégicos, a los representantes del sector económico y productivo de la región, un saludo, un reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que durante todos estos años estuvieron entregando todo de sí para que hoy podamos estar presenciando y entregando esta bonita obra a los obreros, ingenieros, a todos aquellos a quienes les debemos su fuerza, su convicción, su conocimiento para que esta obra sea una realidad, a la Orquesta Sinfónica del Sistema Pedagógico Orquestal, bajo la dirección del maestro Pablo Tarazona, a todos los invitados especiales, a los medios de comunicación que nos acompañan, un saludo muy especial. Yo he considerado siempre que en la vida es importante dar gracias y las gracias hay que darlas a todos aquellos que hicieron posible, que han hecho posible que esta obra hoy sea una realidad. Esta es una obra que arrancó aproximadamente en su idea, en su proyecto, en su concepción y en su desarrollo hace más de cinco años. una obra que logró concitar alrededor de ella los esfuerzos, los intereses de muchos nortesantandereanos. Una obra que es la mejor demostración de lo que significa resiliencia. Una obra que nace de una crisis y de una tragedia. una obra que permite evidenciar que a partir de una situación catastrófica, hoy le vamos a entregar a los nortesantandereanos, a los cucuteños, a los habitantes del área metropolitana, la posibilidad de tener garantizado el suministro de agua potable durante los próximos cincuenta años. Por eso quiero hoy mencionar algunos nombres. De los exgobernadores Edgar Díaz Contreras, de William Villamizar, de los exalcaldes Don Amario Ramírez París, César Rojas Ayala, de una persona que tal vez tuvo la insistencia, la persistencia y la capacidad de hacer entender que Ecopetrol, frente a una circunstancia excepcional, no sólo entender que debería reparar una situación, sino que a partir de allí un compromiso social, como siempre lo hemos visto de Ecopetrol, logró entender ese llamado de la región. Por eso quiero hoy reconocer el esfuerzo que en su momento hizo la Cámara de Comercio de Cúcuta, y la Comisión Regional de Competitividad, en cabeza de Carlos Luna Romero. Cómo no reconocer también que este es un proyecto que arranca en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y de que personas como el exministro Juan Fernando Cristo, pusieron su grado de arena para que este proyecto lograba consolidarse como una inversión importante. a los alcaldes de Patios y Villa del Rosario, que han trasegado durante estas últimas administraciones, a los honorables consejos de esa época y de esta, también un reconocimiento especial, y debo mencionar, a la Asamblea de Norte de Santander, que sin ninguna dilación, logró apropiar los recursos que la Gobernación de Norte de Santander, más de 42 mil millones de pesos, aporta a este proyecto tan importante para la sostenibilidad, el desarrollo y la competitividad y el crecimiento de Cúcuta y su área metropolitana. Permítanme que en este espacio de reconocimientos mencione el nombre de Jairo Mendoza, un ingeniero que se puso al frente de esta importante obra. Jairo, usted ha hecho este proyecto como suyo, ha dado las peleas necesarias, a veces incomprendidas, pero que hoy precisamente esa persistencia y esa capacidad de gestión logran también sumar para que este proyecto sea una realidad. A Francisco Bermón Galvis, como Secretario de Infraestructura, a todo el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura, a los consejos municipales, como lo dije, y debo mencionar que esta obra que sobrepasa ya los 420 mil millones de pesos es la obra más importante de toda la región, es la obra más importante del país en materia de agua potable. La recibió el presidente Iván Duque, la recibió esta administración que yo estoy presidiendo y bajo el entendido que es a través de los proyectos estratégicos de largo alcance que implican varias administraciones, esfuerzos conjuntos, es como se logra concretar estas mega obras. Y aquí sí que le ganamos la batalla al peor enemigo que tienen las obras públicas, que son los egos personales. Aquí los egos de las personas quedaron de un lado y pusimos de presente el interés de la región. Por eso, doctor Acero, en buena hora y celebramos que el presidente Iván Duque lo haya designado a usted como viceministro de agua, porque fue fundamental para apalancar esa tarea de gerencia y de gestión y de hacernos entender que el trabajo constante y permanente era el que iba a permitir que llegáramos a este día. Mi reconocimiento a usted también como hijo de Norte de Santander y de Cúcuta. Hoy, el avance del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander es del 94%. ¿Y cómo sentimos que nuestro presidente Iván Duque no esté aquí? Porque realmente debemos reconocer en el gobierno que él termina el gran compromiso en la asignación de recursos, en la posibilidad que existiera la caja necesaria, el esfuerzo con una empresa que es pública como lo es Ecopetrol, para que hoy estemos aquí bajo este sol inclemente, pero que ya todos nosotros nos acostumbramos a él. Como le decía, esta es una inversión donde Ecopetrol aporta más de 250 mil millones de pesos, la nación 100 mil millones de pesos, algo más, y la gobernación un tanto, como lo mencionaba, de 42 mil. Este es el proyecto que va a beneficiar a un millón de Norte Santanderianos. Queremos ver que este proyecto logra integrar a los municipios de San Cayetano y a los municipios del Zulia. Y por eso, además, para lograr que Patios y Villa del Rosario tengan hoy la gran posibilidad de tener agua, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo adicional con las dos alcaldías y la gobernación en un proyecto de 40 mil millones de pesos que permitirán las obras complementarias de optimización de redes existentes en los dos municipios. Estar hoy abriendo de la mano del señor alcalde Jairo Yáñez, dándole vueltas a esa rueda para que pudiera fluir el agua en el desarenador, me hacía pensar en la necesidad que tenemos como región de dejar de un lado las diferencias, de dejar de un lado las miradas diferentes y concentrarnos entre todos en maniobrar hacia un solo sentido el desarrollo de Norte de Santander. Ese es el gran reto que tenemos. señor alcalde señor alcalde de Patios de Villa del Rosario con el acompañamiento del ministerio y de todos como región tenemos el reto de definir el mecanismo para que esta infraestructura se pueda poner al servicio de manera óptima de Patios Villa del Rosario y Cúcuta que le garantice un horizonte del tiempo con administración de calidad y que logre generar bajo la prospectiva de crear un instrumento que logre integrar no solo los tres sistemas de Patios Cúcuta y Villa del Rosario sino que seamos capaces de presentarle a la región un instrumento que permita integrar doctora Natacha otros servicios públicos hacia allá debemos mirar hoy los temas por ejemplo de energías alternativas la integración de sistemas regionales en Norte de Santander nos invitan a que seamos capaces de pensar en grandes estamos frente a una idea frente a un sueño frente a un proyecto que hoy es una realidad esta es una verdadera demostración de lo que son las oportunidades para todos en Norte de Santander muchas gracias agendaldía.net la noticia de actualidad y la noticia de Have Gracias por ver el video.